Estamos aquí para responder a preguntitas que nos habéis hecho que he puesto que me pongáis preguntas 5, no las le das. He puesto que me pongan preguntas 5. ¡No te lo enverte tampoco! ¿Qué es lo que más te pone de un chico? Probar mi semen. ¡Ah! ¡Ah! ¿Os habéis liado? Bueno, yo super pocas, ¿eh? Yo también, me encanta, ¿eh? La gente tiene más gente que somos prostitutas. ¿Qué más? Yo... ¿Qué es lo que más te pone de un chico? Sí. ¿Qué es lo que más te pone de un chico? ¡Ah!